Hola, hoy vamos a hablar de la carta de Kiper, perdón, que se llama el 10, el viaje, carta positiva. Esta carta de movimiento, desplazamiento, simpleza, el viaje, puede incluir y hacer un viaje hasta la localidad vecina y hacer una escarpada de fin de semana. En unas vacaciones aún contienen lejano, la carta también puede representar cualquier medio de transporte, tales como autobús, tren, coche, bicicleta, triciclo, moto, coche de juguete, hasta la silla de ruedas, dependiendo de las cartas de que lo acompañan. Sirve como una advertencia de buenas o malas noticias. Por ejemplo, junto a la canta del 24, el robo, el robo nos advierte de tener cuidado de un posible robo de accidente durante el viaje. En general, la carta indica un momento en el paso adelante, muestra un asunto que empieza a moverse a posible espunto o muerto, que se supera de los proyectos, dejarás atrás el pasado y las viejas situaciones. Entonces, una cuestión finalmente está ganando impulso, un viaje del alma, que alguien que quiere viajar, alguien que no puede establecerse, que se recibe una visita de amigos, familiares, vive muy lejos, una carta muy versátil, que puede ofrecer diferentes interpretaciones. La primera es que alejarse de una situación porque la representación del movimiento, que muestra la imagen, dando la espalda, observa la escena de cartas próximas de información, aconseja que salga de las cuatro paredes. La carta también puede poner en releve la necesidad de algo nuevo a partir de un ambiente familiar, tanto aspecto literal, cambio geográfico, viaje, alejándose de las expectativas como rendimiento, como subjetiva a un cambio radical. En el estilo, una situación por la que representa el movimiento de nuestra imagen, dando la espalda de los que observan. La escena de las cartas, la próxima dará la información, le aconseja que salga de las cuatro paredes. La carta también puede poner en releve la necesidad de hacer algo para partir de un ambiente familiar. Aspecto literal, cambio geográfico, viaje, alejándose con sus expectativas de rendimiento, como subjetiva, como un cambio más radical de estilo. Empezar todo lo nuevo, incluso tienen un nuevo objeto. Dirección de la vida, pues como se ha dicho, los viajes empezará de nuevo, incluso tienen un nuevo objeto. Dirección de la vida, pues bien. Como se dice, los viajes se contemplan, ya que el negocio, por placer, los viajes cortos, los viajes largos, donde se necesita avión, barco, llegarán al destino, indicarán la carta 35 al camino. La carta de relación al trabajo puede indicar que es una actividad en la que viaja mucho. Como representante piloto de los conductores transportistas, que busco un ejemplo, intentarlo, lejos de tu residencia. Habla de una persona que muestra también la pasión por los viajes y demasiado inestable. Tenga que salir más veces a veces, pero rara vez es una persona, si no, un doceo, un objeto de esperanza, los cuales tenemos que decirles adiós. Hasta aquí este audio, suscríbanse, regálenme un like y compartan.